Oye chico que ha pasado Que pintó la cumbre con retombo Si tu novia pregunta por mi Hoy yo no tengo la culpa Si quieres que la invite a salir Hoy yo no tengo la culpa Alta atorranda es una tramposa Alta atorranda es muy mentirosa Hoy tu novia es tarde loca Me acaricia la morocha Hoy tu novia es tarde loca Se la quiere comer Hoy tu novia es tarde loca Me acaricia la morocha Hoy tu novia es tarde loca Se la quiere comer Y esto es para que lo bailes Todos los negros cumplieron Si tu novia pregunta por mi Hoy yo no tengo la culpa Si quieres que la invite a salir Hoy yo no tengo la culpa Alta atorranda es una tramposa Alta atorranda es muy mentirosa Hoy tu novia es tarde loca Me acaricia la morocha Hoy tu novia es tarde loca Se la quiere comer Hoy tu novia es tarde loca Me acaricia la morocha Hoy tu novia es tarde loca Se la quiere comer Hoy tu novia es tarde loca Hoy tu novia es tarde loca Gracias por ver el video.